Definitivamente. Panda, último tema. Viene la pelea de Gallo Estrada contra Jesse Rodríguez. ¿Cómo ves el pleito? Una gran pelea, experiencia ante juventud y también experiencia porque Bam tiene mucha experiencia y ha sido campeón en ese peso. Volvió a bajar para ser campeón en el peso en el que está. Vuelve a subir. Una pelea buena contra un Gallo Estrada que siempre yo lo he reconocido como un fenómeno del boxeo. Un peleador que no solamente es, soy su fanático, somos grandes amigos, tanto como él, José Alfredo Caballero, que hemos vivido meses juntos en campamentos, hemos estado en campamentos. Le ha llevado sparrings, él me ha traído a mí, o sea, ese tipo de cosas. Creo que aquí la experiencia del Gallo Estrada debe tomar factor. A mí lo que me asusta es la inactividad del Gallo, que me entiendes, también su edad, pero Gallo siempre, siempre hay a la forma de sorprendernos cuando nosotros más, o sea, queda una duda en nuestra mente. Gallo Estrada siempre sale a ser el Gallo de México y sorprendernos. Era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿no crees que la inactividad le vaya a afectar en esta pelea? Es que Gallo, como te digo, la experiencia, ¿no? La saca adelante. ¿Sabes cómo un peleador te sabe cómo perderte los primeros tres asaltos a través de experiencia? Pero te va a recuperar cuatro o cinco. En el cuarto, quinto, sexto, asalto te recupera y hace una cosa, ¿no? Es como yo cuando estaba joven y trabajaba de peón y yo con la carretilla, quería acabarme el mundo. Y yo miraba que los señores ya adultos, no, y pasaban, pero ya a las tres horas yo estaba botado y ellos seguían echando carretilla, ¿no? Entonces, esa es la historia que tengo yo del Gallo, que Gallo siempre ha encontrado ese guau para poder llenar el corazón del mexicano y sacar el extra para México y ser el Gallo de México. ¿Tú qué crees que tendría que hacer Jesse Rodríguez como para sacarle el triunfo al Gallo Estrada? Noquearlo, noquearlo, noquearlo y no dejar que Gallo use su experiencia, ¿no? Atacar al cuerpo rápido y esas cosas, pero es muy difícil hacerlo contra un Gallo que es un contragolpista experto, es un peleador de la vieja escuela que todavía usa sus hombros, usa las diferentes defensas como Sigurd Ray Leonard y ese tipo de peleadores. Entonces, es una pelea muy pareja. Sí, sobre todo como lo mencionas. O sea, Jesse Rodríguez es joven, pero ya tiene buena experiencia. Ya se echó a Carlos Cuadras, ya se echó a Rumbixay, pero no se ha enfrentado a un rival como el Gallo Estrada. Así es, a un Gallo Estrada que tiene un contragolpeo bien, los ángulos que lo puede hacer igual que él o tantito mejor, ¿me entiendes? Gallo ya ha estado en guerras, Van viene de ser quebrado, fracturado de su quijada, ante peleadores que no pegan tan duro, ¿me entiendes? Pero yo creo que Alfredo y Gallo están haciendo una buena estrategia, me quiero imaginar yo, y pues yo le voy a mi Gallo, ¿no? Claro, claro, claro. Panda, ¿algo más que desees agregar ya para esta amena charla? Digo, nos podemos pasar horas platicando, pero pues hay que entrenar con el campeón. ¿Algo que te gustaría agregarle aquí para todos los amigos? Pues agradecerle siempre a los medios de comunicación, como el Clinch, que siempre están apoyándonos, siempre están echándonos porras. También agradecerle a mi equipo, que atrás de Panda siempre hay un equipo grande. Está mi compadre Eric Mercado, el profe Carlos Duarte, Guillo, está Jorge Viña. O sea, no somos simplemente yo, es un equipo completo, es un equipo que tiene el mismo deseo, el mismo hambre que los muchachos y seguir triunfando, ¿no? Y que sigan apoyando a este entrenador mexicano que viene haciendo historia en el mundo del boxeo. ¿Tus redes sociales para que te siga la gente? En el Instagram es pandavoxingmgmt y en Facebook jaynajar. Pues ahí está, queridos amigos del Clinch, no hay más. Las palabras en directo del Panda acerca de todos los temas que ustedes quieren saber. Los invito a que se suscriban, sigan en sus redes sociales al Panda porque anda de arriba para abajo, de China hasta Costa Rica, de Jiquipilco para la Ciudad de México. O sea, estás movido por todos lados, mi querido Panda. ¿Qué onda? Muchísimas gracias, canijo. Mi nombre es Mike García junto con Pandanajar y nos vemos en el próximo asalto. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!